¿Qué es la caza de ballenas? Llena de estupor, de rabia, que un país como Japón reanude la caza de ballenas que se haya retirado de la Comisión Ballenera Internacional y que en definitiva volvamos a tiempos de barbarie, en que cazar ballenas era absolutamente normal, era algo extendido en todo nuestro océano. Entonces, en ese sentido, ante esta decisión de Japón, hemos presentado formalmente una carta a la Embajada de Japón junto a otros parlamentarios, senadores y diputados para representar esta situación y que el Estado de Chile, porque también hemos acordado un proyecto de acuerdo, le represente al canciller, le represente a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores el malestar a Japón. Chile ha avanzado tremendamente en establecer santuarios balleneros, ratificación de la convención, espacios marinos protegidos. Creo que tenemos un avance tremendo en los últimos años y eso no solo es por la voluntad de chilenos y chilenas, sino por estar a tono, estar acorde a las políticas internacionales hoy día en la protección de estos cetáceos. Entonces, resulta contradictorio, resulta aberrante y muy disruptivo a nivel internacional esta posición de Japón. No obstante que siempre han estado cazando ballenas y había periodos en que principalmente se protegían con una supuesta caza científica. Pero hoy día creemos que se están pasando estos límites y por eso hemos manifestado esta crítica formal al Estado de Japón y que Chile también se haga parte de esta crítica. Y falaz la opinión de Japón de que solo es en sus aguas territoriales. Además, entendemos que estos cetáceos se desplazan a lo largo de todos los océanos y simplemente señalar que va a ser dentro de sus aguas territoriales no es creíble. Además, existen antecedentes de flotas balleneras japonesas japonesas incursionando en el continente antártico. Y hoy día nosotros también tenemos la conciencia o tenemos los datos para entender que aquí tiene que haber una moratoria internacional teniendo en consideración el desplazamiento de estos cetáceos, el desplazamiento de las ballenas a lo largo de todos los océanos. Entonces, lo que queremos hacer y por eso el proyecto de acuerdo en que una mayoría sustancial de senadores señalamos claro y preciso a nuestra Cancillería que represente esta crítica a Japón. Hoy día en Chile no conozco sector alguno político, social, empresarial que esté por amparar este tipo de situaciones y eso es lo notable, eso es lo que hay que reconocer que la sociedad chilena, todos los actores políticos, los distintos gobiernos de turno han entendido que esta protección es una política de Estado. Así como nos hemos sumado en materia de ratificar el acuerdo de París en cambio climático y que es algo que ya no afecta solo a un gobierno, a una ciudad o a alguna región, sino que son elementos que trascienden, creo que también Chile tiene que tener una fuerte posición en materia de la Convención Ballenera Internacional y de denuncia a este comportamiento en el caso de Japón. Eso esperamos, que no solo tengamos palabras altisonantes para denunciar lo que ocurre en Venezuela o en Nicaragua, que lo condenamos absolutamente, sino que también se condene este tipo de acciones en el caso de Japón que claramente los ubica al margen de la legalidad internacional y del desarrollo de la humanidad en la protección de estos cetáceos.